y nuestro tema esta mañana es como Cristo nos dice de su espíritu y como mencioné en nuestra lectura bíblica aquí tenemos la última noche en la que Cristo instruye a sus discípulos a los que serían sus discípulos y les instruye antes de su muerte en la cruz del calvario y en particular él está enfocándose en las cosas que ellos necesitan entender de forma vital y cosas que todavía no entendían y muchas de las cosas que tenemos en este capítulo 14 muchas de las cosas que se les dice aquí ya se les ha dicho antes pero hay cosas que son completamente nuevas sin embargo no las entienden de forma instantánea de hecho en el capítulo 16 vemos que todavía dicen pero no entendemos qué es lo que estás diciendo cuando dices esto y cuando dices aquello y de pronto lo entienden de pronto a través de la bendición de Dios ellos comprenden todas las cosas que son puestas delante de ellos aquí y le dicen ahora entendemos ahora dicen ellos estás hablando de forma clara y llana y el señor Jesucristo no podría haber hablado más claro pero ahora lo entendían parece que estas palabras nunca las habían escuchado pero hasta cierto punto hay un efecto retardado aquí en esta enseñanza y tenemos aquí que vemos sus últimas palabras a sus discípulos en el capítulo 14 15 16 y también después en el versículo en el capítulo 17 tenemos su oración sacerdotal y vamos a estudiar diferentes versículos en este capítulo si me amáis versículo 15 guardar mis mandamientos en el nuestro primer encabezado es el siguiente esta bendición que cristo mencionaría en particular cuando se daría el espíritu santo es algo exclusivo y es algo que es solamente para creyentes es solamente para los discípulos y esto podría parecer obvio a nosotros pero no era obvio a ellos no voy a seguir mencionando esto porque ya lo he dicho varias veces en este estudio pero ustedes se acordarán de que ellos todavía estaban preocupados por la idea de que cristo cuando él viniese el mesías cuando viniese sería un mesías político que liberaría a la nación de la ocupación romana y sus fuerzas que sería el tipo de mesías que establecería un gran reino y haría que esa nación fuera grande y victoriosa de forma física y terrenal y ellos a ellos continuamente se les dice no no es así el propósito de la profecía la enseñanza de la biblia que viene desde el antiguo testamento es que el mesías fueron mesías espiritual para abrir el camino al cielo para almas condenadas y no sería el mesías un mesías político ni terrenal así que se hace énfasis específico al principio de esta enseñanza respecto del espíritu santo versículo 15 si me amáis guardar mis mandamientos y yo regaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre pero él sería para ellos el espíritu santo sería dado a ellos a los discípulos aquí tenemos la iglesia del nuevo testamento comenzaría en el día de pentecostés para los judíos elegidos y los gentiles elegidos también los judíos que serían salvos y los gentiles que también lo serían entonces tenemos el nuevo orden y esto es solamente para creyentes y pensamos que el primer sermón de cristo el que se llamaba el sermón del monte que fue narrado en mateo 5 y ustedes se acordarán lo que pasó allí fue una gran multitud y entonces él subió por esa colina y en la versión inglesa se describe como una montaña y él se sienta allí y se dispone para hablarle a sus discípulos y hay miembros de la multitud en general que también estaban allí subiendo la colina para escucharle y cuando él se pone listo les habla pero le estaba hablando solamente a sus discípulos se dirige a ellos y utiliza vocabulario que es exclusivo para ellos y les dice al respecto de los estándares y las reglas del nuevo reino la multitud si estaba allí estaban escuchando también pero todo es como una ayuda visual porque solamente le estaba hablando a sus discípulos las características de mis discípulos son tales y tales aquellas otras y ellos serían en particular bendecidos y desde el principio estaba diciendo a través de la forma en que hablaba y a través de las cosas que estaba diciendo no esto no es para todas las personas esto es para aquellos que creen en mí esto es para aquellos que son mis discípulos pero ellos todavía no lo comprendían completamente que la iglesia de jesucristo sería conformada por aquellos que son rescatados de la incredulidad y del mundo y que la bendición del espíritu santo sería solamente para ellos así que comienzo con esto y aquí en el versículo 15 del capítulo 14 dice si me amáis guardar mis mandamientos es como si él les dijese puedo expandir un poco y amplificar sus pasajes sus palabras y el pasaje para para el beneficio de nuestro entendimiento si vosotros me amáis entonces no me pidáis que me quede si vosotros me amáis no intenten aferrarse a mí no intenten tener mi presencia física con vosotros si me amáis estar preparados para que yo me vaya de hecho el siguiente día sería crucificado si me amáis entender que sois mis apóstoles y el propósito de mí de que yo les llame es que vosotros me representen cuando yo me vaya me haya ido y entonces será el nuevo orden la nueva iglesia y en última instancia será una iglesia mundial así que debéis guardar mis instrucciones especiales si me amáis no solamente debéis pensar de si voy a estar presente o ausente debéis pensar que debéis tomar la gran comisión que yo os daré y debéis obedecer mis mandamientos si me amáis y ese es el sentido de lo que se dice aquí si me amáis guardad mis mandamientos y nuestras mentes instintivamente pensar en los mis mandamientos pero porque el señor dice mis mandamientos pues claro si tenemos que guardar todos sus mandamientos cuando somos salvos por él de forma voluntaria nosotros tomamos la ley de dios moral en los diez mandamientos y eso se explica en la biblia se amplifica en la biblia si es la regla de la vida para nosotros a través de su ayuda pero mis mandamientos aquí esta frase hace referencia más específicamente a sus instrucciones a ellos como apóstoles y a nosotros por extensión también por ejemplo entonces ellos se acababan de sentar en la cena del señor la primera cena del señor y en el huerto de perdón en el evangelio de lucas se dice que cristo les dijo haced esto en memoria de mí esa es una de sus órdenes sus mandamientos guardad mis mandamientos y aquí no solamente estamos hablando de todos los mandamientos morales de dios que se da de forma general sino que estamos hablando de los mandamientos específicos de cristo y también hay otra cosa en el capítulo anterior amados los unos a los otros en la iglesia cristiana como creyentes vosotros debéis amados los unos a los otros y hay otros también que son mandamientos específicos de cristo y muy pronto tendrían la gran comisión y después de la resurrección y la tendrían ya de forma de forma embriónica en este capítulo ya lo vimos antes estos son mis mandamientos instrucciones especiales a los apóstoles y a cristianos que que la sigan y es decir debéis predicar del evangelio y hacedlo conocido a todas las naciones bautizándoles en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo estas son las cosas a las que se refiere cristo y claro que también todo la la ley moral está incluida si me amáis entonces debéis llevar a cabo mis instrucciones yo soy el señor de la iglesia y vosotros los apóstoles de la iglesia futura y esto es lo primero esto es exclusivo para sus siervos segundo encabezado versículo 16 aquí tenemos esto que es al respecto de la persona del espíritu santo y esto verdaderamente necesita que lo estudiamos cuidadosamente yo rogaría al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el señor hace referencia como dice en el versículo 17 al espíritu santo al espíritu de verdad la persona del espíritu santo cuanto los discípulos habían entendido al respecto del espíritu santo antes de esta última noche esa es la pregunta que voy a hacer cuanto la persona judía por medio sabía al respecto del espíritu santo antes de esta última noche mira el versículo 16 cuidadosamente y yo rogaré al padre y os dará pero él también es llamado el espíritu de cristo os dará otro consolador aquí tenemos una persona de la deidad cristo es su consolador y la palabra que se traduce aquí consolador puede ser traducida de diferentes formas y algunos lo han traducido como protector otros lo han traducido como ayudador otros lo han traducido de acuerdo al sentido literal abogado defensor pero ese no es el sentido primario que se tiene en mente aquí es obvio la traducción inglesa lo traducen como nosotros en español lo tenemos en la reina del 60 consolador y les explicaré por qué pero este protector este ayudador este consolador y ya lo ya tenían uno el señor jesucristo era su consolador su protector él es el hijo de dios el eterno hijo de dios él es la segunda persona de la trinidad él es un miembro de la deidad él es uno con el padre un dios y tres personas él es una persona divina pero él les iba a dejar y entonces iban a recibir otro consolador otro ayudador otro protector otro abogado otro defensor no te das cuenta que aquel que recibirían y que reemplazaría a Cristo es como Cristo mismo una persona divina es el espíritu santo la tercera persona de la trinidad de la deidad quien es igual al padre quien es igual al hijo y esto es probablemente esta es probablemente la primera vez que los discípulos de verdad entendieron esto ellos sabían al respecto del espíritu santo el término espíritu santo estaba siendo utilizado comúnmente entre los judíos en aquel entonces y les voy a mostrar cómo es que lo sabemos pero muy probablemente ellos habrían tenido entre sus muchos malentendidos tenido otro malentendido pensando que el espíritu santo solamente tal vez era una fuerza tal vez era una fuerza que emanaba de Dios Dios en acción el poder de Dios otro nombre para el poder de Dios tal vez nunca se habían puesto a pensar respecto de él pensando que era una persona divina diferente distintiva uno con el padre y con el hijo pero diferente y aquí lo tenemos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que el sujeto implícito para que él esté con vosotros para siempre y esa palabra significa que él es una persona es un sujeto implícito aquí para que él esté con vosotros para siempre y yo rogaré al padre y os dará otro consolador otro protector ayudador abogado defensor para que él o para que él esté con vosotros para siempre y es tal vez la primera vez que los discípulos escucharon esto claramente explicado en el antiguo testamento vemos que el espíritu santo es mencionado muchas veces y al ver el antiguo testamento con ojos del nuevo testamento es obvio que él es un miembro de la deidad de la trinidad pero uno tiene que decir que tal vez no fue obvio a las personas de aquellos días es obvio a nosotros ahora Dios al principio dice hagamos al hombre hagamos en plural hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza la pluralidad del Dios único la vemos desde el principio pero ves tú los israelitas tenían una oración hasta este día es una oración para los judíos estrictos estrictos que dicen dos veces diariamente el shimá que viene del deuteronomio capítulo 6 escucha oh israel el señor nuestro dios un dios es es un señor un dios todos los días lo decían y probablemente lo tomamos completamente de forma literal es uno él es solamente uno y no entendían si es uno pero es tres en uno un dios una esencia un ser divino y aun así en el misterio de la deidad son tres personas diferentes que comparten en completo en completa armonía todo pensamiento todo atributo todo atributo y probablemente los judíos no lo entendían y ahora se les está explicando cristo se los está explicando a ellos yo me voy pero en lugar en mi lugar van a tener al espíritu santo al espíritu de verdad que será residente dentro de ustedes y obrará dentro de ustedes de forma espiritual grabando en sus mentes y corazones las cosas celestiales divinas tan claramente como si yo estuviera con ustedes como si yo de forma física estuviera enseñándoles ahora vamos a entrar a la edad del espíritu santo la época del espíritu santo es lo que les dice cristo yo estaré ausente pero estoy con vosotros a través de mi espíritu entonces vamos a ver ciclo 16 y yo rogaré al padre y os dará otro consolador ayudador protector abogado para que él esté con vosotros para siempre a través de la era del evangelio la última era de la tierra la iglesia de la época de la iglesia el día de la gracia hasta que cristo vuelva versículo 17 el espíritu de verdad al cual el mundo no puede no puede recibir y dice entonces cristo yo no he venido a ser un salvador político he venido a salvar almas solamente ellos que reciban el espíritu serán salvos el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros estaba mencionando la trinidad es obvia en el antiguo testamento cuando la leímos con los ojos de la fe y pues iba a ir a diferentes pasajes pero voy a ir solamente a uno para darles un ejemplo típico pero muchas de las personas de la antigüedad también no lo entendieron voy a ir a Isaías 48 versículo 16 estas son palabras que el profeta pone en la boca del mesías acercaos a mí oíd esto desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su espíritu está hablando el mesías y él está hablando como Dios uno que estaba presente desde el principio con el Padre y no solamente el Padre le ha enviado sino también el Espíritu quien es mencionado como si él fuera una entidad diferente el Espíritu le ha enviado así ha dicho Jehová Redentor tuyo el Santo de Israel versículo 17 yo soy Jehová tu Dios que te enseña provechosamente tenés un pasaje así que es trinitario muy trinitario las tres personas de la Deidad están aquí son mencionadas aquí en un enunciado y hay otros pasajes también entonces la Trinidad está en el Antiguo Testamento y tal vez las personas más espirituales los profetas mismos y otros lo vieron claramente tal vez el Rey David claramente lo vio lo vemos en los Salmos pero yo creo que los judíos en general no lo vieron y hasta el día de hoy no lo ven todavía una vez la Trinidad la Trinidad la Trinidad la Trinidad la Trinidad la Trinidad